Es el 24 de diciembre del 2013 y don Enrique Salinas Ramírez, hombre sabio de la zona urbana del ejido Úrsulo Galván, denominado Poblado Raudales, nos ha honrado con conceder esta entrevista. Muy buenas tardes don Enrique. Son tardes ya porque son las 13.50. ¿Y cómo está usted? Pues perfectamente bien. ¿Y qué está haciendo por acá? ¿Está en medio de la selva? ¿Qué está haciendo aquí? Estamos haciendo aquí un trabajo estructural, estructura, soldadura, estructura y lo que venga. Lo que venga. Ese lo que venga es el motivo de nuestra entrevista. Usted trabaja para resolver el problema que venga. El problema que sea tratamos de resolverlo. Dígame si me equivoco. Si se trata de hacer una máquina herramienta, ¿usted hace una máquina herramienta? Claro que sí. Tratamos de hacerla y pues nos ha salido muy bien las cosas. Si se trata de hacer un vehículo, ¡hace un vehículo! Pues no quedarse atrás. Ajá. Hay que siempre buscar la solución a todo. Buscar la solución a todo. ¿Y cómo es que usted ha llegado a ese punto en la vida, don Enrique? Bueno, pues porque las circunstancias y ver la necesidad de las personas que tienen que progresar, que no se queden atrás, pues yo les doy ese consejo porque yo ya voy de salida. Ya tengo 72 años y pues yo quiero que los que vienen que agarren la onda de que ellos mismos realicen sus trabajos lo mejor que se pueda. ¿Y encuentra eco, sobre todo en la juventud, para que ellos mismos hagan las cosas? ¿O cómo ve usted esto en comparación con cuando usted era joven? Bueno, ahorita desafortunadamente la juventud pues no le importa mucho como nos importaba antes. Antes eran más rígidos nuestros maestros. Yo creo que por eso pues aprendimos mejor. Ahora pues es un porcentaje muy pequeño el que le da por hacer las cosas como debe ser. Se basan en otras cosas, no sé por qué. Pero es un 30% de la juventud que les importa salir adelante, ser creativo. Pero ¿usted es como es creativo, con gran dosis de inventiva, por la escuela o es que usted trae algo más? No, mire usted, a mí lo que me hizo hacer todo esto fue la necesidad de trabajar. Yo en realidad solamente estudié hasta el... no terminé la secundaria. Secundaria inconclusa, ¿sí? Pero de ahí dije no, esto no se queda así, yo no voy a ser uno del montón. Y gracias a Dios ya tengo mis 70 y tantos años. Como ve usted, a mis años subo, bajo, brinco y todo no se me dificulta. Tengo entendido que usted va a ser, dentro de muy poco tiempo, una máquina picadora. ¿Cómo es eso? Ah, sí. ¿Usted va a ser la máquina? Bueno, el motor no, la picadora sí, la picadora sí. O sea, ¿qué significa eso? Este, pues yo la voy a fabricar. Ajá. Solamente voy a comprar el material y la voy a fabricar, sí, a la perfección la voy a hacer. ¿Y esa máquina picadora para qué va a ser? Pues va a ser para sacar una pastura de un proyecto que se tiene por acá, donde estoy trabajando ahorita. Pues va a ser este, para hacer el alimento de los animalitos que se van a criar aquí y todo eso. De pescuintle tengo entendido, ¿no es así? De pescuintle parece que sí. De manera que en esa máquina picadora se va a meter biomasa. Exactamente. Se va a picar y se le va a dar a los animales. Correcto. En lugar de comprar alimento balanceado, ¿no es así? Claro, claro, porque entonces ya no sería predituable estar comprando todo, no. Hay que sacar lo que se pueda de alimento del mismo monte, del mismo, del mismo, este, conejera. La naturaleza, diga. La naturaleza, exactamente. Eso es. Sí. Oiga, pues ojalá nos suceda a usted una entrevista posteriormente cuando tenga esa máquina lista. Claro que sí. Y mientras tanto, le agradecemos mucho. Este es el video número 39 de la serie de Creatividad e Inventiva, que está en YouTube, ¿no? En el canal que se llama Deportes Manatí. Muchísimas gracias, don Enrique. Sí, señor. Y estamos a la orden, ¿eh? Igualmente, para servirle siempre.